Mi nombre es Nubia, trabajé 20 años en una empresa para ropa interior de hombre y de gay. La empresa se cerró por motivos que no supimos. Ya yo salí, me independicé y empecé a trabajar yo misma en mi casa. Yo tenía mis máquinas y ya sigo adelante vendiendo todo lo que me piden. Voy haciendo lo que me traen muestras, todo lo que me traen yo lo hago. Y lo voy vendiendo. Y hasta ahora ya llevo aquí más de un año que me he defendido con todo lo que yo hago. Hice un curso en Conjama de Emprendimiento, aprendí muchas cosas que yo no sabía. Cómo llevar una empresa, cómo tratar los trabajadores, cómo administrar cosas que uno nunca aprendió porque yo nunca estudié eso. Yo empecé apenas con bolsers de gay y de hombre. Ahora estoy haciendo cosas para dama, trabajando para la dama. Y he aumentado las venticas porque hay cosas que yo no había empezado a hacer y ya las estoy haciendo. Y han gustado mucho. Porque yo, por ejemplo, los leggings les gusta mucho a mis clientas. Yo les hago los leggings, los colores. Pues ahí, ¿qué tal el color? ¿Ves? Entonces yo ahí mismo. Entonces ha cambiado mucho en que ya he hecho de dama, de niña. Y la ropa interior también de dama. Cacheteros que yo no hacía y ahorita los estoy haciendo también. Subir, como tener... Lo que a mí me gusta porque a mí toda la vida me gustaba coser. Ya, yo desde niña mi mamá dice que yo era con la agujita, haciendo camisitas, pantaloncitos para las muñecas. Y así, crecí y así estoy. Ya, yo tengo una hermana que ya dice, ¡Ay, qué pereza, he estado todos los días sentada en la máquina! Ella me dice, y yo ahí, yo amo mis máquinas. Que yo con mis máquinas, con mi trabajo, saqué mis hijas adelante. Y entonces yo amo mi trabajo, yo lo quiero mucho. Gracias por ver el video.